Ya comienza fuerte la temporada de boxeo 2018 a nivel internacional, peleas interesantes, Joshua contra Parker, ahí va a estar un título del OMB pesado en juego, va a estar otro título pesado del CMB, Wilder con Ortiz, ¿cómo ves la temporada? ¿Cómo está arrancando? Bueno, muy bien, va arrancando muy bien, o sea que nosotros cerramos muy duro en diciembre y vamos a empezar bien duro ahora, el primer de febrero y marzo, con peleas muy interesantes tanto en los Estados Unidos como en Europa, y vamos a seguir, el boxeo está más fuerte que nunca, a pesar de lo que la gente puede decir, el boxeo está más fuerte que nunca. ¿Cómo ves Joshua a Parker? ¿Buena pelea? Es una pelea muy buena, es una pelea dura para el nuestro, pero es una pelea de heavyweight y en los heavyweight cualquier cosa puede suceder. ¿Y Wilder, aunque no hay campeón del OMB, pero Wilder con Ortiz? Es una pelea peligrosa para Wilder, el Ortiz es muy difícil y es rápido, y a pesar de la edad y a pesar de sus traspíes, pues ese peleador de tiempo es muy peligroso. ¿Teres Cranford, el peleador del año del OMB? Están peleando con Horn, es una pelea grande en Las Vegas, y es una pelea que el mundo quiere ver. Sí. Es una pelea porque no olvidemos que Bob Aaron, el promotor quería poner a Crawford con Paikão, y no se le dio a los Recon Mori, y no descarto que pueda estar perdido a Paikão en algún momento. Ya, el campeón Inoue, campeón destacado en Japón. Inoue se mueve a las 18, en nada oficial todavía, pero extraoficialmente yo me he enterado que él quiere moverse a las 18, es lo más probable, es lo más probable, y eso abre las puertas de las 115, para muchos peleadores ahí, hay infinidad de peleadores orientales, yo no sé si ustedes tienen peleadores en esa división, México, pero va tan caliente la división de las 18, pero ahí está Tete, que está peleando en Inglaterra. Solano y Tete, sí, está Narváez que va a pelear con él, ya Narváez perdió con Manoë, hay muchos nombres buenos en las 118 de Libra. Esperemos entonces grandes peleas para el OMB este 2018. Sí, Lomachenko, Crawford, Ramírez, Billy Joe Sanders. Sí, que podría pelear con el ganador de Canelo. Bueno, que podría pelear si ellos finalmente deciden pelear, ellos van a pelear entre sí, pero no estoy muy seguro que se vayan directamente con Billy Joe, Billy Joe era el aje escondido. No, lució espectacular contra Lemieux, te caes. Sí, es un peleador que yo había dicho ya hace como alrededor de un año, que Billy Joe tenía las habilidades para hacer una buena pelea frente a Golovkin, que la gente me criticó en las redes, pero después de haber visto la pelea, como yo conocí a Billy Joe Sanders, lo había visto con Andy Lee, lo había visto con Chris Yubank, yo sabía que él es un peleador de clase, y si él pelea como peleó con Lemieux, él tiene muy buenas probabilidades frente al Canelo y frente a Tete, el G.